Bueno, de acuerdo al monitoreo que se hace en forma diaria con la persona que se encuentra monitoreando en el sector de Kansas, informa que a diario hay pequeñas lluvias en las partes altas, pero de eso hay que dar gracias a Dios que no hay el fenómeno del niño. Por el momento las lluvias son en forma normal, no hay lluvias torrenciales por el momento, es por eso que vemos en los caudales que hay acá en el río Ica y la chirana, esos cauces, llevan poco caudal de agua. Y es por eso que nosotros trabajamos en coordinación con Cenami, ALA, Judi y gobierno regional, porque ellos también tienen sistema de comunicación en la parte alta de los molinos, sector de Chayaca, Tambo, Santiago y Chocorro. Los diques han sido reforzados por el gobierno regional en el año 2012, después de la temporada de lluvias del 2012, fueron reforzados por el gobierno regional. Asimismo también los cauces que bajan por el sector de Kansas, los cauces que bajan por el sector de los molinos y la quinguinha, han sido limpiados por los alcaldes de su jurisdicción. Es que nosotros todos los años tenemos una programación de trabajo. En nuestro plan de trabajo en el mes de octubre nos corresponde hacer estas visitas. Y por ello ya, cuando ya estamos cerca de la temporada de lluvias, es por eso que hacemos un recorrido con todas las autoridades, tanto en lo que es el sector de Kansas, sector de los molinos, parte alta, todos los lugares por donde hay cauces que vienen en la época de Huaycos, para que queden completamente operativos durante la temporada. ¿Hay un monitoreo constante que se tiene desde aquí? Sí, el radio está prendido las 24 horas acá. Acá en esta oficina hay guardianes que se quedan en la noche. Por lo tanto, se quedan acá y ellos, en caso de haber una emergencia, inmediatamente, él tiene el teléfono de todos los otros funcionarios, inmediatamente nos llama para actuar. Si en caso hubiera una emergencia, inmediatamente tomar acciones. ¿Y el reporte que se ha tenido en este momento? Todos los días, cuando yo me persono aquí en mi oficina en horas de las 6 de la mañana, el informe me deja el señor del turno de noche. Las lluvias hay, pero en forma normal en las partes altas. No hay lluvias torrenciales por ahí. No hay crecidas todavía. No hay. Todas las lluvias son normales, son lluvias pequeñas, pero que siga viniendo el agüita porque es bueno para la agricultura iqueña. Que reclina la población. Justamente, para la población iqueña. Todavía, siempre nosotros vamos a estar trabajando, todas las autoridades unidas, tanto el AJUDE, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional. Si en caso hubiera una emergencia, todas estas instituciones que he mencionado, tenemos material logístico, tenemos maquinaria, tenemos volquete, tenemos cargadores frontales. Hay especialistas, por ejemplo, también tenemos las coordinaciones, tenemos el directorio, por ejemplo, de los hospitales. En caso hubiera una emergencia, tenemos el directorio de los hospitales, tanto de salud, salud, defensa nacional, la compañía de bomberos. Entonces, nosotros, como le voy a decir,